Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto español Carlos Sainz Jr. porque Carlos Sainz Jr. ya tiene fecha para su estreno con una máquina de escudería Ferrari y bueno, como sabemos el equipo con cuartel general domiciliado Maranello ya comunicó al corredor español respecto a sus planes y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos tanto el español Carlos Sainz Jr. como el monigasco Charles Leclerc van a volver a la actividad en pista para la próxima semana en lo que será el estreno del piloto madrileño sobre una máquina Ferrari Fórmula 1 tal y como aseguró la publicación Race Fans bueno, Mattia Binotto ya confirmó en 2020 que se le va a dar a Carlos Sainz Jr. más kilómetros sobre un Fórmula 1 al ser junto con los pilotos debutantes uno de los más damnificados por el tijeretazo de las pruebas de pretemporada que en apenas dos años pasaron a tener ocho días de prueba solamente tres quedando día y medio para adaptarse a una a una máquina completamente desconocida y quedando únicamente la incógnita de cuándo tendría lugar dicho test bueno, debido a la reglamentación que impide el uso tanto del monoplaza de hoy en día como la máquina de la temporada pasada el automóvil usado va a ser el monoplaza SF71H de la temporada 1018 aunque al entrar ya en 2021 el equipo italiano ya se podía haber decantado por un monoplaza mucho más competitivo como el modelo SF90 con el que Ferrari puso en contra las cuerdas a Mercedes hasta las limitaciones en su unidad de potencia el tener ya el vehículo de 2018 preparado porque ya ha sido usado para darle kilómetros a los jóvenes corredores de Ferrari y eso decantó la balanza bueno, el test como suele ser habitual dentro del mundo Ferrari va a tener lugar en su rapidísimo trazado fiorano creado por y para las pruebas del cabalino rampante compensando de ese modo a la esteril lucha que mantuvo Binotto a finales de la anterior temporada tratando que el madrileño tomara parte de la prueba inicialmente previsto para los corredores debutantes que tuvo lugar a final de la temporada anterior en Abu Dhabi y donde fueron autorizados a participar cualquier piloto sea la experiencia que tuviese siempre y cuando no hubiese un piloto titular siempre y cuando no hubiera sido titular en la anterior temporada 2020 y con esto me despido, adiós, camifuera, chao